La preparación de una próxima exposición... ...en la Galería de Ana Zorina de Nueva York... ...ocupa el tiempo de Cristina Lama en su estudio... ...la visitamos justo en el momento... ...en que comienza a trabajar en un lienzo... ...primeras pinceladas para tapar el blanco... ...despreocupadas en este caso... ...con las que arranca un trabajo creativo... ...que tiene como intención protagonista... ...disfrutar de la pintura. Pues estoy preparando, el formato es un dos y medio por dos... ...yo empiezo la obra así, de esta forma... ...con una mancha, por quitar el blanco... ...y después pues empiezo ya con... ...suele terminar con mucha más pasta... ...pero no tengo una idea a priori... ...un boceto, una foto, una idea muy concreta... ...sino que el cuadro la mayoría de las veces... ...la verdad es que manda, me va diciendo... ...por ejemplo en obras que tengo un árbol... ...pues ese babrol puede ser sustituido por un palo... ...o reducirse a una piedra porque... ...a nivel compositivo sea lo que... ...encuentre que más funciona ¿no?... ...me interesa que no acotarlo desde el principio por lo menos... ...aunque sí que tenga una idea, pueda tener una idea... ...pero dejar que pueda fluir y que esté abierto... ...para que puedan surgir distintas posibilidades... ...no cerrarlo mucho. ...la posición de Javier Marín... ...que se estructuraba alrededores... ...pues se estructuraba alrededores porque... ...cuando una vez que estaba el proyecto cerrado... ...ya es positivo y tenemos claro las piezas que iban ahí y demás... ...me di cuenta que había muchos paisajes... ...y muchos entornos rurales... ...la idea de alrededor de mí me parecía muy sugerente... ...pero es el único, prácticamente el único nexo... ...y además es muchas veces casual y fortuito pues... ...respondiendo a estímulos, a estímulos de mi cotidianidad... ...de lo que estoy leyendo. Que a veces haya una figuración más reconocible... ...y otras veces casi que roce la estación... ...es porque precisamente como la intención última es pictórica... ...pues tiene que funcionar como pieza pictórica... ...independientemente de que no me va a condicionar... ...el hecho de que tenga que haber un elemento como guía... ...que se repita porque hay un discurso... ...y una forma de narrar... ...sino que a veces lo hay y a veces no... ...y es que funcione epistóricamente vamos... ...por eso a veces es más abstracta... ...casi nunca es del todo abstracta... ...pero bueno, tiende más a la atracción y otras no. Yo no hago por ejemplo un proyecto a nivel conceptual... ...cerrado y luego lo llevo a cabo con la obra... ...sino que mi trabajo es muy evolutivo vamos... ...en el proceso voy encontrando caminos... ...voy a hallazgos que me sirven para otra obra... ...tacho mucho, corrijo mucho... ...pero si no hay un proceso creativo previo... ...encorsetado y que luego yo proyecte... ...con un proyecto que lo haga en el ordenador... ...lo proyecto en el cuadro y lo lleve a cabo después... ...es todo sobre el lienzo. A la hora de abordar la obra siempre laboro de la misma manera... ...eso sí, pero... ...como los estímulos también cambian... ...y tú también pues... ...tu criterio... ...por lo tanto también... ...porque vas escribiendo más conocimientos... ...porque hay de pronto pintores que te... ...que descubres que antes no conocías... ...no habías reparado en ello... ...y entonces a nivel de... ...elementos que puedan aparecer en la obra y demás... ...sí que ha cambiado... ...incluso la fórmula pictórica... ...en cómo poner la pintura... ...pues también... ...ha habido un momento en el que impactaba más... ...ahora quizás un poco menos". Lo que ocurre hoy en día a nivel institucional... ...es que generan espacio dispositivo... ...porque si es verdad que te puedes poner... ...en un centro de arte contemporáneo... ...una sala de una disputación... ...pero eso al artista... ...no le reporta económicamente... ...la mayoría de las veces nada... ...la cultura de un pueblo, la identidad... ...siempre ha ido de la mano de la literatura... ...de los pensadores... ...entonces no se le puede negar... ...es que se le está negando al pueblo... ...crear su propia identidad. ¡Suscríbete al canal!